y hola calianos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy seguimos con las guías de gigan erutio y el día de hoy vamos a hablar sobre las dubriostal que son la moneda paga en el juego la más importante son como los cristales acá en el juego y si bien es un recurso que escasea bastante aún así podemos conseguir muchas progresando en el juego ya sea en la historia en eventos iniciando diariamente y como recompensas de algunos progresos adicionales que tengamos por eventos pero en realidad lo que quiero hablar bien en este vídeo es de algunos gastos que seguramente hiciste de más y cómo es que se tienen que administrar realmente porque no es que sea un juego pay to win como muchos decían no te dan muy pocos diamantes y así hay que poner dinero y no sé cuántas cosas más realmente el juego de manera free to play se puede avanzar súper bien yo todavía no me estanque para nada en la historia teniendo en cuenta que algunos jugadores si se habían estancado y todavía siguen estancados y yo puedo seguir avanzando correctamente después voy a hacer una review y revisión es constante de mi cuenta para que ustedes sepan pero realmente es sólo saberse administrar y el mismo juego ya te va diciendo cómo tenés que gastar estos recursos para que se hagan una idea yo llevo cuatro días jugando full porque el día que salió el juego yo sólo grabé la tier list avance muy pero muy poquito en el juego y después tuve un viaje entonces sólo son cuatro los días que pude darle de lleno a aleviar mi poder y a recolectar diamantes y un montón de cosas así que más o menos ustedes en esta altura tendrían que tener unos 10.000 diamantes si es que gastaron correctamente unos 10.000 11.000 12.000 diamantes es más o menos lo que tendrían que tener ustedes si tienen 7100 como yo porque yo gasté ojo yo hay 3600 diamantes que gasté que fueron dos tiros que hice en los banners que ahora se lo voy a mostrar así que 10.000 es la vara que más o menos tendrían que tener aún así me gustaría que me dejen en los comentarios a ver cuántos diamantes tienen para que me guíe a ver los free to play más o menos en dónde estamos y hasta dónde podemos llegar porque como yo tampoco le coloco dinero le puedo mostrar una cuenta mucho más aterrizada a lo que sería una cuenta normal de ustedes ya que la mayoría de los jugadores no le colocan dinero en el juego pero si revisamos los diamantes y ya sabemos que recibimos muy pocos lo primero que tenemos que hacer en este tipo de juegos de saber si comprando el mayor paquete en el juego cuánto podemos hacer bien vamos a entrar primero al shop y vamos a fijarnos los paquetes que hay ustedes no tienen que comprar nada sólo lo vamos a ver para ver cuánto podemos lograr invirtiendo dinero pero si nos fijamos en el paquete más grande que sale 100 dólares que es un montón en realidad sale 99 99 pero son 100 dólares en donde nos dan 6480 diamantes más un bonus de 6480 diamantes es decir que si hacemos las cuentas comprando el paquete más caro en el juego podemos conseguir 12 mil 960 cristales entonces si ahora vemos en qué podemos gastarlos y vemos para cuánto nos alcanza esta cantidad máxima de cristales que podemos comprar con el paquete más caro podemos sacar conclusiones para saber en qué tenemos que administrar o cómo tenemos que administrar estos cristales si vamos al juego y queremos conseguir cualquier cosa ya sean los recursos para conseguir los personajes o cualquier otro token para poder canjear acá en el juego sí o sí nos va a llevar a un modo diferente de pbe ya sea misiones dungeon la misma historia un montón de cositas en donde sí o sí vamos a tener que gastar energía no hace que con los diamantes podamos comprar no sé los toques de ascensión sino que te dice anda al modo para farmear y te va a decir que uses la energía que tengas disponible y si no te alcanza la energía que uses cristales para comprar energía y la segunda cosa en la que tenemos que gastar los cristales son en comprar los toques citos o estos tickets para poder tirar los sumos podemos conseguir ticket de manera free to place avanzando o con eventos pero después para completar un tiro de 10 o para comprar más tenemos que gastar esos cristales así que bien en los sumos si nos fijamos bien tenemos diferentes banners que en realidad no es tan complicado simplemente es este banner en donde están todos los personajes de la pool menos lo que salieron en los últimos eventos después agregarán con el tiempo pero de este mismo banner que mucha gente no sabe es que existen las extensiones este manera que está acá este este y el que hubo de el huya al principio del juego son sólo extensiones del mismo porque como verán comparten el mismo piti acá no tiene un piti que te garantice algo sino que acá acá y acá comparten el mismo piti de posibilidades que ahí tengo 90 de 120 y se usan siempre para tirar acá estos tickets que podemos conseguir de manera gratuita así que el primer paso es que en estos banners sólo gastemos los tickets y que no gastemos cristales algunos de ustedes han gastado cristales en conseguir o allí la oa el huya y tratar de completar el piti ya que en la tierra les dije que eran los mejores personajes para conseguir en mi caso yo lo único que hice fue gastar 40 tickets de estos en cuatro tiros digamos de piti y después gaste 3000 cristales 3600 cristales que son los que me faltan en dos tiros adicionales de 10 para poder sacar a el huya porque muchos jugadores me habían dicho que lo habían sacado en los primeros tiros y yo no la podía sacar entonces ahí sí gaste de más pero en realidad no hacía falta en realidad los cristales sólo se van a poder gastar en este banner limitado va que no se pueden gastar no sino que lo ideal es gastarlo acá ya que para este banner necesitamos un token especial un ticket especial que se farmea en el evento pero que no nos alcanza para llegar al piti o para sacar algún personaje puntual de banner limitado entonces lo que yo le recomiendo es que farme en la cantidad de estos tickets que más puedan durante el evento y en los últimos días de eventos y gasten algunos diamantes en tratar de completar el piti o hacer un par de sumas adicionales para poder sacar el personaje ahora cuando ustedes saquen el personaje ya sea en estos banners sus extensiones o en el mismo evento no importa en donde gasten lo que más le conviene es sacar sólo una copia muchos jugadores empezaron a gastar diamantes acá tratando de conseguir copias para poder despertar al personaje y sacarle más estrellas que son estas estrellitas que marcan acá abajo que en el momento son seis y si van al último de todo acá tienen el despertar del personaje en donde van sumando habilidades y incrementando sus estadísticas y de momento siempre te pide las copias para poder maxear a este personaje pero en realidad ustedes lo único que tienen que hacer es sacar una sola ya que después más adelante hay unos modos de juego donde pueden farmear estas piedras que después voy a hacer un vídeo específico en las cuales vamos a poder utilizarlas como canje bien como como comodín para poder maxear a un personaje entonces ahí reducimos en mayor medida el farmeo de personajes y el gasto de diamantes porque el juego no está pensado para que vos gastes todos los diamantes en un banner en conseguir copias sino el juego está pensado en dar la suficiente cantidad de diamantes para que consigas un solo personaje junto a los tickets que ya te da que con suerte puedes conseguir uno gratis sin gastar diamantes y el resto de estrellas que la leves usando este toque en especial porque el juego te permite farmear muy pocos por día eso quiere decir que dedicándole un par de días nada más podemos llevar a un personaje al máximo de estrellas sin tener que invertir diamantes nos tardamos un poco más pero en realidad los las estrellas en este punto en este juego no son 100% necesarias hay juegos que si os necesitamos las estrellas para poder seguir subiendo el nivel de los personajes y potenciarlo aún más pero acá el nivel de los personajes depende de nuestro nivel de perfil si bien las estrellas nos dan más estadísticas no hacen falta entonces el mismo juego ya te dice juega la historia subí el nivel de perfil y ese nivel de perfil te va a servir para maxear a tus personajes y después las estrellas las conseguís en los otros modos de juegos así que el primer ahorro de diamantes y la forma más útil de usarlo es gastar en el banner limitado no en estos en estos sólo usen los tickets porque ya tienen un piti que encima lo pueden acumular y después sólo sacar una copia de estos personajes para deleviarlos con los mismos eventos y modos de juego que nos están ofreciendo porque encima si ustedes compran el paquete mayor de diamantes y conseguimos de esos 12 mil diamantes sólo podemos hacer 7 tiros de 10 es decir sólo completaríamos 70 de 120 de el piti garantizado entonces fíjense eso el paquete más grande sólo te da 70 tiros de sumo o sea ni siquiera llegamos a un piti gastando 100 dólares si bien lo podemos conseguir antes si no tenemos suerte como me pasó a mí que lo saqué a los 60 tiros fíjense que yo tuve que hacer 60 tiros para poder sacar a el uya y si hubiera comprado el paquete de 100 dólares me hubieran sobrado nada más un tiro de 10 hubiera sido un gasto enorme ya que el juego no te pide que compres cristales no hace falta y la segunda cosa en la que podemos gastar diamantes es en la energía la energía es un problema muy grande al principio nos dieron un montón de cositas de energía de botellitas le digo yo que son para recargar la energía que siempre nos dan en menor o mayor medida pero yo me la gasté en farmear todos los recursos de acá pensando que el personaje iba a ser un poco más fácil de sacar y la verdad que no tuve suerte entonces yo lo que estoy haciendo de momento es gastar diamantes en energía y ustedes dirán a que la estás gastando diamantes en energía sí pero les voy a explicar bien por qué lo hago siempre en estos juegos el mayor error es gastar diamantes en energía ya que es un recurso que se va recargando con el tiempo y que el juego a veces te da algunos tokens o recursos para poder incrementar esta energía o se pueden conseguir como recompensas por ranking o por un montón de cosas más pero hace un año en el juego dislike que subí al canal muchos jugadores se habían dado cuenta que como la energía era escasa pero para los banners no hacía falta gastar tantos diamantes porque nos daban un montón de tickets para poder tirar en los eventos lo que hacían era gastar los diamantes o una pequeña porción de diamantes en cargar energía para seguir avanzando ya que el poder de tus personajes depende de cuánto avanzas en la historia para poder farmear los recursos y para poder leviarlos porque primero necesitamos energía para avanzar en la historia conseguir experiencia y leviar nuestro nivel de perfil que nos va a limitar el máximo del poder de los personajes y después si queremos ascender a nuestros personajes para llegar a ese máximo de nivel tenemos que consumir energía en hacer unos farmeos automáticos de niveles pasado de la historia para poder ir leviando los personajes entonces acá el recurso principal es la energía así que yo les recomiendo mucho que gasten acá yo ahora sólo gasto los dos primeros intentos que son dos de 52 recargas de 50 que serían un total de 100 diamantes gastados por día que en realidad el juego nos da bastante entre todo así que gastar 100 no pasa nada además de que si se fijan bien en otros espacios de acá del juego que todavía no está todo habilitado pero si entramos en el deep maze bien que es el camino infinito por figurar en el ranking que yo todavía no lo hice pero me tengo que poner las pilas en los premios nos dan unos cuantos cristales fíjense que el top 100 o el top 10 perdón que es el mínimo ya gana 1200 cristales y el máximo gana 3000 o sea fíjense que ni siquiera por ser el primero te regalan tantos que estos son sólo dos tiros de suma o sea el juego te está diciendo que no hace falta tener muchos cristales sino que hay que gastarlo en momentos o en situaciones puntuales de cada parte del juego entonces imagínense que si terminan en el top 10 y ganan estos 1200 diamantes lo pueden usar para recargar la energía y poder seguir avanzando porque todo se hace avanzando en el nivel de perfil y el nivel de la historia o en todo caso gastando para formar otros recursos ya que hay modo de juego donde te dan intentos gratis porque justamente si entran en este espacio y se van no sé a la torre infinita donde se ganan un montón de recursos se darán cuenta que acá no cuesta energía hacerlo o en todo caso si entran en otro espacio esperen que tengo que acá como por ejemplo el hole in diamond duel que es para conseguir estos fragmentos que yo te decía de personajes que después voy a hacer el vídeo específico te dan intentos diarios y tampoco se consumen energía entonces en realidad lo que estamos haciendo es gastar como estamos acostumbrados en conseguir personajes pero solo tenemos que conseguir uno y en los banners estos que son extensiones del mismo banner por ticket solo hay que gastar ticket y los diamantes solo se gastarían en esto que son los tickets que conseguimos en eventos más algún que otro diamantito que quizás solo con 3000 diamantes nos alcance o en todo caso con 4000 diamantes nada más para conseguir el banner limitado y solo tenemos que conseguir una copia de eso ya que después los otros banners tienen sus propios tickets así que no hay ningún problema para seguir gastando así que bueno clientes eso ha sido todo por hoy espero que me haya explicado bien en realidad el juego no es pay to win sino que la cantidad de diamantes está justa pero porque no necesitamos muchos tampoco realmente con 4000 diamantes en cada summon limitado tenemos que tener suficientes como muchos 5000 podemos llegar a gastar porque si farmeamos bien en el juego podemos conseguir tanto los tickets gratis como los tickets de evento así que no hay ningún problema ya que solo necesitamos una copia de personaje y como verán en lo demás cosas solo tenemos que gastar energía así que de momento gastar en recargar energía es una de las mejores opciones yo igual les recomiendo que gasten en los dos primeros pero yo me voy a poner a gastar un poquito más voy a tratar de gastar aunque sea 4 recargas para ver cuánto puedo avanzar y les voy a hacer un video de review de mi cuenta para que puedan ver si conviene o no gastar energía pero realmente parece ser que es lo único en lo que conviene gastar de momento y que tenemos que gastar en grandes cantidades estos cristales para poder avanzar y conseguir los personajes que queremos y poder leviarlos no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video, chao